Ante la violencia de género, puedes bajar la mirada o actuar. Elige tu papel. Yo el mío lo tengo claro. Pongamos fin a la violencia de género. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Soy Rosalén. Elige tu papel. Gobierno de España. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.